bueno y otro día hermoso y como el pastico de dolar city ya se acabó dura como 20 días un mes 30 días y que se siembra la semilla que 24 horas luego a los cuando ya esté de alto ocho centímetros se les coloca para que se lo comen se lo comieron todo pero miren esta hermosura que les traje hoy de la montaña pastico con raíces y todo directamente de la montaña delicioso si aquí está nuestra modelo kitty sarita ya lo probó también entonces ese es un consejo muy lindo todos los que tengan oportunidad de llevar pastico a la casa en una macética una materita y háganlo porque los gaticos sobre todo y los perritos también les encanta pulgarse así esto es casi que una purga natural pero el comerlo fresquito es deliciosa como ha estado lloviendo estos días entonces el ambiente está súper súper agradable súper agradable eso mira y es que está delicioso miren esta ricura miren esta ricura miren esta ricura sí miren esta ricura Gracias.